Vamos a seguir porque tenemos que hablar, atención, del negocio de la carne de laboratorio. Atención, que apoya el gobierno. Es evidente que no es un debate sobre la salud. La proteína animal es necesaria en toda dieta que pretenda ser equilibrada y saludable, fundamentalmente en el desarrollo infantil. Decía Frol que la casualidad no existe y en esta batalla que el gobierno de España está librando contra el mundo rural, cada vez son más los hechos que avalan la teoría de este señor. No es casualidad que el gobierno recorte las ayudas al sector primario o que ponga todo tipo de problemas a la ganadería extensiva, como la prohibición del control del lobo en paralelo de la cría de mastines para proteger los rebaños. No es casualidad que se limite la disposición de agua, a pesar de ser fundamental para la rentabilidad de las explotaciones y por tanto para la incorporación de jóvenes y mujeres al mundo rural y luchar contra la despoblación. No es casualidad que se recorten las ayudas, que se suban los impuestos, que se incrementen los costes o que se multipliquen los ataques a su reputación. Lo que ha hecho el señor Garzón no es casualidad. Y menos aún lo que haya hecho en el The Guardian. Y hablan mal de su país. No se insulta a gente honesta y trabajadora, ganaderos, veterinarios, ingenieros, empresarios, etc. Desde el gobierno de España que despiste, como tampoco son casualidades las reuniones de Sánchez con filántropos de referencia que abanderan las campañas contra la carne. Los mismos cuya fundación recibió una inyección del gobierno de España de 125 millones tras un encuentro con nuestro esflamante presidente en plena pandemia. Pero es que es verdad, no es casualidad todo esto, señor Dalmão. No es casualidad de que estén dejando que el lobo ya se esté metiendo directamente en los pueblos, que esté atacando hasta el hombre. No es casualidad de que hayan hecho una ley animalista, donde más o menos insinúan de que a un burro hay que hacerle un contrato de trabajo y que tiene que tener vacaciones pagadas. No es casualidad de que digan que, bueno, una explotación de colmenas, por ejemplo, se está explotando a las abejas. O sea, ese absurdo que nos parecería hace 10 años un absurdo, no es casualidad porque lo que pretenden directamente está perfectamente delimitado y no es otra cosa que unos grandes multimillonarios, digamos, como el señor Bill Gates, pues se apropien de la ganadería. De hecho, ha sido que Marx ha comprado terrenos en Estados Unidos, de una forma espectacular. Dicen que también ha comprado terrenos en Argentina para generar, tener, digamos, el monopolio de la agricultura o de la carne sintética que también nos quiere hacer comer. Que, por cierto, ya están diciendo que esa carne sintética tiene problemas para la salud. Todo es un plan perfectamente establecido. Desde decir que hay que dejar al monte, dejarlo estar como está, para que luego se queme y la gente se vaya y no pueda vivir, hasta decir que el lobo, que se coma todas las ovejas que quiera y vacas, porque, claro, hay que cuidar al lobo. Ahora sí, cuando le come el pony a la señora von der Leyen, ahí hay que ir contra el lobo. Es que esto es absurdo, pero es un absurdo que ya se toca y se está convirtiendo en una realidad constante. Bueno, aquí el problema es que ellos mismos están creando el problema porque crear leyes no significa acabar con el problema. Repito, crear leyes no significa acabar con el problema. Nos meten en el peor escenario, en el escenario más pesimista y en el catastrofismo de la emergencia climática. Nos meten en leyes que no se pueden implementar porque muchas de ellas son absurdas y otras no valen para nada, sinceramente. No valen absolutamente nada. Crean el problema y luego nos dicen que la única forma de resolver todos estos problemas y de todas estas cuestiones, que son las que estamos viendo, es a través de sus fórmulas, que no es otra cosa que la Agenda 2030, que no es otra cosa nada más que sus fórmulas que no funcionan absolutamente como bien he dicho antes. Entonces, nos están manipulando, es la realidad, están manipulando nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y nuestra forma de creer, porque no es esa la realidad. La realidad es que si nuestros agricultores no tenemos comida, la realidad es que si no cuidamos nuestros pueblos, pues evidentemente no tendremos esa vuelta otra vez a ese sector primario porque lo tendremos todo en las ciudades y entonces, ¿de qué tendremos que alimentarnos? Pues de las cucarachas, de los escarabajos y de todas estas cuestiones. Porque lo que necesitamos son gente en nuestros pueblos. Pero ellos mismos caen en ese escenario pesimista, caen precisamente en ese armagedón de la histeria climática y nos hacen creer que estamos metidos en ello. Cuando realmente la salida a todos, que esto es un problema, repito, pero esto no es un armagedón, es un problema, es un problema que tenemos en los pueblos, pero no es el armagedón que ellos nos dicen. Esto se resuelve apoyando precisamente a nuestros pueblos, a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores. El problema está en que no debemos de creernos de ellos su propaganda y toda su cuestión porque para ellos, ellos son el problema y la solución.